hola amigos qué tal cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno amigos este día vamos a hacer un jugo para bajar de peso así que ahorita les voy a mostrar los ingredientes miren ya lo tengo preparado bueno más o menos empezado pero les voy a mostrar los ingredientes miren acá tengo yo una manzana verde y éste ya está picada esta manzana verde también aquí en la bolsita yo preparo aquí tengo apio yo preparo las bolsitas con con apio perdón les pongo apio les pongo una manzana y también le he hecho acá piña esta piña es para desintoxicar el organismo y para una porción yo le he hecho esta cantidad de apio le pongo la mitad de una manzana y unos trocitos de piña también se le coloca limón pero el limón se le estaría colocando al momento de licuarlo este es para bajar de peso y esto se puede tomar uno en la mañana o uno en la noche en el caso de nosotros pues en la noche se va a estar tomando una vasadita de le voy a enseñar también cómo se prepara verdad porque yo esto le pongo acá la el apio aquí le coloco la manzana así sólo que aquí ya se está oxidando un poquito la la manzana verdad porque es rápido tiende a oxidarse ese sería bueno ese sería para dos para dos vasos yo lo hago así un solo sería una manzana entera en este caso sería una manzana entera en la cantidad de esta de apio y ya se hace así y luego ya le voy a poner la piña ahorita vamos a pelar la piña vaya aquí ya pusimos la manzana ahorita vamos a pelar la piña ah 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 Y aquí le vamos a estar cortando Para luego partirla en cuadritos Y una rodaja voy a estar ocupando Para el jugo Ahorita la vamos a poner Acá Aquí la vamos a hacer Partiendo Así Y la vamos a estar echando la vuelta Son siete pedazos de piña Que lleva esta Así es Para dos vasadas de jugo Ya les voy a enseñar De cuál sería Siete pedazos de piña Son así, miren Y esto lo vamos a ir amarrando Así Cuando ya se está picado Y lo vamos a ir metiendo Al freezer Miren Este jugo Bueno Ya tiene un mes Que estoy tomando Estos jugos Y yo estaba tomando Con espinacas También Porque si tiene Bastante vitaminas Pero Este De aquí puedo tomar También Porque más que todo De fruta Lo único que lleva Es apio Pero me dijeron En el La crita Que también Podría tomar Jogos verdes Porque Son recomendados Estos jugos verdes Uno de embarazada También lo puede consumir Yo le pregunté Al doctor Y me dijo Que si podía Tomar Esos jugos Miren Aquí no tengo No tengo Más manzana Para echar Así que Lo voy a dejar así Ya cuando Compré manzana Les voy a Voy a irlo Complementando Pero Así se mantiene Mejor en el freezer Y siempre Sirven Para lo que Lo queremos Estudimos Haciendo Un jugo Que llevaban Espinata También Apio Pepino Y Piña Al de él Le he echado Jengibre Pero el mío Solo le he echado Bueno El mío No le he echado Jengibre Solo así Miren Aquí está Otro Esto es así Lo voy a ir Amarrando Para que Porque fíjense Que al mantener Todo esto Abajo Si no está En el freezer Se Se arruina Se arruina Rápido En cambio Ahí en la refri En el freezer Se mantiene Más Y abajo Se arruina Rápido Lo que es El apio Se arruina Rápido También La piña La manzana Ya vieron Porque ya se está Empezando A oxidar Entonces Mejor tenerlos Ahí en el freezer Ya cuando ustedes Quieren hacer un juguito Solo Lo sacan del freezer Lo ponen En el licuador Le echan Una vasadita De agua Ustedes tienen que hacer Menos Si es solo para uno Tienen que hacer Menos Cantidad Nosotros porque Para los dos Y ya tengo Bastante tiempo Se tomando Este jugo Y gracias a Dios Pues Me ha caído No No Me ha pasado No Y la bebé Está bien También Bien amigos Y ahí como pueden ver Pues Ya terminé De hacer las bolsitas Estas Me quedaron Con manzanas Algunas Que no las pude Echar manzanas Porque ya no tenía Así que después Compro la manzana Y se las voy a ir poniendo Y aquí Ya les voy a enseñar Cómo vamos a preparar esto Lleva apio Manzana verde Y piña Y Para licuarlo Le vamos a agregar Un limón entero A todo esto Porque esto es para dos vasos Como les decía Para dos vasos Y solo le agrego Una vasadita de agua Ya van a ver ustedes En el video Cuando esté licuando Esto Así que Sigan viendo Y miren Me salieron Diez bolsitas De De Frut De Bueno De piña Con manzana Y apio Este apio Lo compremos En el super Se compra Tallo de apio Pero si La manzana Hay que comprar Más Porque es Uno por cada bolsita Y la piña Se me alcanzó Para las diez bolsas Eso es para que ustedes Tengan una idea ¿Verdad? Y el limón Pues ya les dije Se le pone Uno para cada Bolsita Vaya Aquí ya tenemos Todo en la licuadora Y voy a agregar Un vaso Con agua Esto es Para Dos Personas Y vamos Y vamos A taparlo Ahí agregamos El agua Y vamos A licuarla Vaya Ahorita Ya Licuamos Y aquí Vamos a poner El limón Va a ser La mitad Para cada Vaso Ahí está Y vamos a poner La otra mitad Es medio limón Para cada Vasito Ustedes ahí Pueden ir Tanteando El poquito De Ustedes ahí Pueden ir Tanteando El poquito De De Fruta Y vegetales Que le van A poner Homelapio La manzana Y la Piña Ahorita Vamos a agregar El licuado De Todos Los ingredientes Y lo vamos A agregar Acá En los pasos Miren Miren Con esta cantidad Que avanza En los dos pasos Aquí está Miren Acá está Y Esto tiene Bastantes propiedades Si ustedes lo hacen Con espinaca Pues también Tiene Ácido fólico Es súper bueno Ayuda con la Retención De líquidos También ayuda Para bajar De peso Sirve Para muchas Cosas Más que todo Yo lo ocupo Para que no me dé Anemia Para que me Ayude con la Retención De líquidos Porque al parecer Pues Todo eso Es súper bueno Para nuestro Sistema Digestivo Porque son Jugos verdes De Ingredientes Súper Naturales Así que Ahora Están listos Para tomarse Y Bueno amigos Este Por acá Ya tenemos El juguito Miren Acá está Está bien rico No sabe Pero Porque la piña Es dulce La manzana No está tan ácida Está bien rica Así que Yo Este Prácticamente Ya tengo un mes De estar Comando Jugos Con los mismos Ingredientes Ingredientes Y casi Solo que Al otro Al otro Jugo que Hacíamos Le echaban Espinaca Y pepino De ahí Todo Sería Espinaca Y pepino Y Llevaba Piña Y agua Pero Hoy hemos Combiado Este otro Vamos a Probarlo También A ver Cómo Cómo Nos funciona La verdad Y gracias A Dios Pues déjenme Decirles Que Yo En todos Mis exámenes Que me he hecho Gracias a Dios He salido bien No he tenido No he salido Con enemia No he salido Que Con otros Así como Colesterol Y triglicéridos Altos Así que yo siento Que si me ha caído bien Igual Los pies No se me han hinchado Por el momento Gracias a Dios No se me han hinchado Y También sirve Para bajar De peso Si ustedes Lo quieren Utilizar Para bajar De peso Recuerden Que la piña Desinflama También Bueno También el apio Es bastante Buenísimo Y la manzana verde Es alto En fibra Así que Hasta acá Les voy a dejar Este video Espero que les haya gustado Y si les gustó No olviden Suscribirse Regalarme Un like Y también Dejen un comentario Así que Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!